las bases de un trapecio nos dice ahí en este problema las bases de un trapecio perfecto isóceles profesor gatito es un trapecio isóceles entonces profesor tienen lados no paralelos iguales eso por favor hay que entenderlo bien son los lados no paralelos son iguales ahí está entonces esto es igual a él entonces nos dice ya las bases de un trapecio isóceles está en relación de uno se voy a poner k de uno a cinco cinco k listo si la suma de sus lados no paralelos la suma o sea esto vale a esto vale a la suma de sus lados no paralelos dos a es treinta metros entonces a vale quince metros cada uno vale quince metros y su peri perímetro el perímetro vale sesenta y seis pero el perímetro sería dos a profesor más seis k no era necesario hallar a sesenta y seis igual a treinta más seis k pasa a ambos lados menos treinta menos treinta y queda treinta y seis es igual a seis k entre seis entre seis seis es igual a k cuánto mide la mediana o base media del trapecio mediana o base media muy bien profesor la mediana o base media profesor viene a ser el punto medio de esto listo este es igual a esto este es mediana del trapecio o llamado media media del trapecio y este la semisuma k más cinco k sobre dos sería cinco más uno seis entre dos tres k de tal manera que k vale seis y sería seis por tres m es igual a dieciocho metros la respuesta academia dinos clase personalizada